Ellos serán quienes subirán a continuación en la división de los medios con límite en 73 kilogramos Marvin el Maravilla Cabrera, Juan Gustavo Solalinde Pues aquí estamos de nueva cuenta Marvin el Maravilla Cabrera, Juan Gustavo Solalinde Los protagonistas del siguiente pleito en unos instantes en los que subirán a este cuadrilátero del Foro Polanco Si usted se está conectando en este momento México está adelante ya después de las primeras dos contiendas Con los triunfos de Elías el Tornado Emilio ante Nacho Perrín y el de Fernando el Muñeco Álvarez frente a Matías Salazar Vamos al tercer pleito A continuación damas y caberos de la Serie Mundial de Boxeo México-Argentina Damos la bienvenida en este cuadrilátero primeramente del equipo de Argentina Cóndor Con ustedes Juan Solalinde Pues aquí está ya haciendo su presentación este pugil a argentino Juan Gustavo Solalinde Quien estará combatiendo 29 años de edad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires Ha sido campeón nacional 2010-2011 Ganó el torneo regional de La Plata Tiene un club de deportes de contacto El 77 Boxing Club El licenciado en educación física y alto rendimiento Señoras y señores A continuación presentamos al Guerrero de México El aplauso de todos ustedes para recibir a Marvel Maravilla Cabrera Este es un viejo conocido de la afición mexicana El Maravilla Cabrera Uno de los peleadores Que se han hecho de un nombre en esta Serie Mundial de Boxeo Maravilla que presume Tres victorias en esta edición de la Serie Mundial de Boxeo Y lo observamos Total de ganados Tres Cero perdido Damas y cabreros tenemos como jueces para esta pelea José Bonet de Puerto Rico Mike Bussey de Inglaterra Tony Germain de Canadá El tercero en la superficie Enrico Licini de Italia Damas y cabreros a continuación En la categoría de los 73 kilogramos Pelearán 5 rounds Presentamos primeramente En la esquina azul del equipo de Argentina Con ustedes Juan Salen Linde Presentamos en la esquina contraria del equipo de México Con ustedes Mervin Maravilla Cabrera La presentación de ambos pugilistas es la tercera pelea de esta función La señal que se genera en el Foro Polanco Que registra una muy buena entrada y gran ambiente Ahí están los nombres de los tres jueces Recuerde se juzga con base en el sistema 19 Sí, boxeo profesional El que tiene usted en la pantalla De TBC Deportes Y este es el italiano Enrico Licini El referee de esta pelea Supervisando El vendaje Los guantes El protector bucal Y después de esa inspección visual El choque de guantes No golpe por detrás Mirado golpe abajo Ok Con la fortuna Perfecto español por parte del italiano Finalmente lengua romance Ya lo tiene bastante desahogado el grito En esta función Pero se lo va a echar de nuevo Gerardo Bobadilla Box, box, box En TBC Deportes Con el placer de compartir con ustedes Esta tercera contienda Duelo de derecho contra Sordo Vemos ahí A este quien es el argentino Juana Solalinde Frente a Marvin El Maravilla Cabrera Que lleva como ya lo señalábamos Tres victorias De manera consecutiva En sus presentaciones En esta tercera edición Y Solalinde Ahí se estaba agarrando de la maravilla No muy ortodoxo A este a quien le llaman El indio En Argentina Hace comerciales también Esporádicamente Pero dentro de las actividades Que realiza Ante Quien es Ah que buena combinación Le estaba agarrando ahí Cuando platicábamos precisamente Sobre este pujil argentino Bien entrando con esos obuses El Maravilla Cabrera No dando mucha oportunidad Para que sea como de arriba del cuadrilátero Adentro Y rápidamente golpeando Hacia los costados Hacia afuera Las costillas del mexicano En esos abrazos De oro y medallistas de plata En la copa independencia En la copa independencia En república dominicana 2012 Otra vez buscando con la mano derecha y después el remate y lo cierra lo agarra sola Linde con la mano izquierda y lo detiene en el puño para que no le permitan el llaveo, ahora baja la cabeza tendrá que hacerle lo mismo por lo que observamos la maravilla que busca el boxeo más puro, pero si se le empieza a abrazar al rival hay que colocarlo otra vez el golpe también ahí lo veíamos hacia las zonas blandas que está resintiendo Solalinde en la zona de las cuerdas la derecha sin mucha potencia busca la velocidad otra vez con la derecha empieza a acomodarse el maravilla cabrera y a exhibir sus golpes cuando estamos llegando ya sobre el final de este primer episodio Solalinde hacia adelante bien la derecha con la cual estaba recibiendo a su rival en el uppercut dañando el cuerpo de su enemigo que ahora busca castigar por fuera lo prende bien con el uppercut y le estaba metiendo el golpe como lo viste si por supuesto ahí está la reacción tienen que darle la protección y no va a salvar la campana prácticamente porque es en los últimos suspiros de este episodio una derecha potente que ha sido hasta ahora la clave para el maravilla cabrera que me parece Bob hasta en tres ocasiones lo ha tocado de fea manera en este primer episodio la verdad es que Marvin le ha costado trabajo ajustarse al contraestilo que ofrece el argentino sin embargo en ese acomodarse lo ha cimbrado en tres ocasiones y esta última fue muy pero muy notoria con una buena derecha ahí observamos como maravilla lo trabaja y lo trabaja a base de golpes con la mano diestra buscando penetrar con el uppercut y ahí ese golpe el impacto a la mandíbula que se lo llevó a la lona si ahí lo estaba jalando Solalinde cuando sentía que se derrumbaba pero hábilmente el maravilla se quitó y eso es precisamente la protección dos puntos adelante después del primer episodio segundo en el orden venga Medina muchas gracias Bob amigos que bueno que están en la señal de TBC Deportes en este pleito entre Juan Solalinde el argentino en pantaloncillos negros y en pantaloncillos tricolores está Marvin Maravilla Cabrera enfundado que está dando una muy buena exhibición el hombre que está perfilado en la guardia siniestra en la guardia zurda le ha costado trabajo el estilo de este argentino que es muy desaseado ahí se lo lleva con buenos impactos contra las cuerdas se anima el foro polanco el grito de la asamblea es Marvin Marvin para este Maravilla Cabrera boxeador que presume ya en lo que va de esta tercera edición tres victorias la primera en la semana número uno en contra de Matius Jerzy Trik el polaco después venciendo en la semana número tres a Buddy y en la semana número cinco Alexander Ivanov esos han sido los triunfos por parte de Maravilla Cabrera los mejores exponentes que ha tenido México en esta serie mundial de boxeo lo simbra con la mano derecha otra vez la mano diestra lo pone mal al argentino Lichini dice que no hay cuenta de protección lo está sacudiendo de fea manera al mexicano con esa derecha que encuentra una auténtica venida con alumbrado abriendo la guardia el argentino que siente los proyectiles que lo están cimbrando de fea manera a ver si no acaba el pleito en este mismo segundo round tiene estamina y dinamita pura el mexicano hay que observar el planteamiento por parte de Maravilla Cabrera que tiene sangre fría va otra vez con las combinaciones ahora iniciando con la mano zurda en forma de gancho intentando penetrar en las zonas blandas ahí otra vez con la mano zurda ahora en forma de volado y termina por abrazar tanto el argentino y también va en el clinch el mexicano Lichini llamando a la cordura que se separa en la que sigue el pleito a boxear señores se abalanza por momentos el argentino lo recibe con ese gancho de zurda abajo Marvin Maravilla Cabrera soltando ahora menos golpes pero certeros lo cimbró otra vez lo sacudió le aflojó las piernas con esa mano derecha que le ha tenido buenos dividendos a Marvin bueno el desplazamiento por parte del mexicano en el cuadrilátero yendo al contragolpe siendo más inteligente que su rival hasta ahora tres segundos sin contar último suspiro de este episodio suena la campana finiquitado este round que me parece es del mexicano si ahí está marcando la diferencia la maravilla cabrera ya lo decías tú con esos uppers no la ha podido detener uno ni los ganchitos cortos sola linde lindio a esta maravilla cabrera que está de esta manera ahora la cintura tratando de quitarse el ataque desordenado un poco limpio en ocasiones por parte de sola linde más como como barullo que como auténtico recurso boxístico y ahí está precisamente como todavía le sigue jugueteando la cabeza uppers de derecha que aterrizó a la perfección vámonos al siguiente giro ya sonó la campana hay boxeo en la pantalla de tvc deportes así 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 estamos iniciando ya con este tercer capítulo sola linde yendo hacia adelante así está pisando trata de meter la mano derecha sobre el maravilla cabrera que solamente le da distancia en este momento 29 años de edad para el indio hora 19 de marvin el maravilla cabrera ahí está sonándole con la mano siniestra de nueva cuenta arriba en el golpe cruzado el lóper otra vez siniestro que está entrando por parte del maravilla que cuando intenta abrazar sola linde solamente lo aleja ahora es el aganchito a las zonas blandas ahí en corto donde ha sacado terreno en corto en largo en medio en todo terreno ha sacado mayor partido el maravilla cabrera hasta el momento en la contienda otra vez se está queriendo abrazar sola linde pero el maravilla ya se la aprendió así es que le está dando la distancia adecuada lo deja venir prácticamente como si lo estuviera citando a distancia si usted me lo permite señor Medina y cuando llega ahí le mete los puños con voracidad ya sea con sus rectos o con los uppers o los ganchos cortos como ha conectado todo a la humanidad del indio sola linde si me da la impresión de que cabrera ha encontrado la combinación perfecta para abrir el blindaje del argentino que ha disminuido en su condición física después de lo encendido que arrancó en el primer round de lo complicado que iba a base de golpes ruido poco a poco ablandando maravilla como bien indicas a la distancia corta a mitad del camino y también cuando los golpes son rígidos y la gente se anima con él también con el maravilla que está dando hasta el momento una buena exhibición ahora saliéndose también yéndose al terreno menos comprometido ahí ataca a su rival que solamente se viene de frente no con muchos recursos ha sido mejor cuando se abraza tratando de golpear a los costados del maravilla que mostrando sus hechuras en el trabajo a la distancia ni ya veo ni nada de lo demás le hemos observado hasta el momento a este indio Solalinde otra vez Cabrera agazapadito ahí muy cerca en el lin en ese terreno corto donde ahora sí estaba buscando sacar a partido con sus puños el argentino pero Marvin vea cómo lo recibe otra vez con ese upper siniestro después la mano derecha el recto le cae en el rostro a su rival que se nota cada vez más disminuido físicamente así culmina el tercero y otra vez va a estar en la bolsa del mexicano qué buena demostración por parte de Marvin conforme pasan las peleas va demostrando avances en su pugilismo ese upper de derecha ha salido a relucir durante esta función castigando a su rival de fea manera con la potente mano derecha y también qué me dices de la zurda ahí está la combinación zurda derecha mermando poco a poco en su condición física a Juan Solalinde el indio que luce mucho más lento acusando los estragos del pleito una demanda física brutal en el boxeo y aquí están las tarjetas de manera unánime han sido los tres primeros rounds para Maravilla 19, 19, 19 las tarjetas de los jueces en el tercer round suena la campana este es el cuarto ahí está Maravilla en el centro del cuadrilátero con la primera descarga de sus puños con la mano zurda con la mano siniestra le gusta soltarla en forma de golpe curvo con la mano derecha ahora también abriéndose camino por fuera de la guardia de su rival ha empezado mucho más meticuloso en este round la combinación con el upper de derecha rematando la mandíbula de su rival apenas en estos primeros escarceos del cuarto capítulo Maravilla Cabrera imponiendo condiciones en la pelea que buena descarga por parte del mexicano buscando su cuarto triunfo en esta serie mundial de boxeo a través de la pantalla de TBC Deportes el arte de golpear sin ser golpeado buena combinación de Marvin abriéndose camino después con el upper de derecha el jab marcando distancia entrando saliendo Maravilla Cabrera y ya ha menguado en la condición Bob del argentino que se abraza que se agazapa que ya no sabe qué hacer para quitarse los embates del tricolor si la verdad es que ha sido mucho mayor boxeador dentro de este pleito con mayores recursos no digo oficio pero sí recursos que buena derecha de protección lo sacude con la mano diestra no sabe por dónde vino ese embate ese proyectil de largo alcance el argentino Lichini aplicó la cuenta de protección continúa la pelea y de inmediato otra vez castigo con la mano derecha la zona facial por tercera ocasión le receta ese golpe con la mano diestra tiene el control de la pelea hasta ahora el mexicano vamos a ver cuál es la estrategia en este cuarto episodio el segundo con su cuenta regresiva parte inferior de costado izquierdo en su pantalla usted ve segundo 39 y contando se anima el foro Polanco otra descarga en la zona de arriba castigando la cara con mucho corazón Marvin pero también con una técnica depurada con mucho oficio en el cuadrilátero buenos desplazamientos haciendo que su rival se canse no solamente con los golpes sino también con la demanda con esa exigencia que vaya tras él con una propuesta de ir ahora al contragolpe el mexicano tirando esa mano volada la mano derecha y tiene que ir Lichini a separarlos ahí en las cuerdas va con todo con ímpetu ahora el argentino pero bien se agazapa el mexicano con esas amarras para evitar que penetre el sudamericano ha finiquitado la campana el rumbo de este cuarto capítulo nos iremos al quinto me parece que ya no habrá otro camino para el argentino más que buscar el knockout pues déjame decirte que se observa una muy buena preparación hasta el momento de lo que hemos visto de los tres fúgiles mexicanos que han subido a la cuadrilátero y vemos aquí como está llevando el ritmo de la pelea manteniéndolo el maravilla cabrera se le venía de frente y haciendo cada vez más evidente su poder con los golpes externos los golpes que le están dando una buena cuota y también con las combinaciones por dentro ahí lo tenemos de nueva cuenta eso que decía los golpes por fuera ahí están las tarjetas de manera unánime Marvin Maravilla Cabrera que ahora le restó dos puntos a su rival 18 las tarjetas de los jueces vámonos a este que es el último episodio adelante señor Bobadilla así estamos entrando entonces a este quinto capítulo el quinto de la película donde culminará en tres minutos o antes si se precisa esta ruta ahí se están enganchando eso más bien más que Klich parece forcejeo entre ambos púgiles y soltando las manos directamente castigando la cabeza de su rival era maravilla que ahora lo está abrazando llevándolo a la zona de las cuerdas ahí los tenemos de nueva cuenta le pide Enrico Lichini al argentino que empuje al rival que ahora solamente se está engarzando con su enemigo deportivo sobre este cuadrilátero en esta transmisión que se genera en Foro Polanco en la capital de la República Mexicana en la señal internacional de TBC Deportes la serie mundial de boxeo México Guerreros contra Argentina Condores y le está pidiendo Lichini que no jale a su rival por parte de la nuca ahí le está haciendo el señalamiento otra vez la mano derecha y el público divirtiéndose de lo lindo y también generando algunas expresiones públicas reprobando esa actitud de Sol Alinde que pues ya no tiene mayores recursos así lo entiende también el maravilla Cabrera quien está llevando de esta manera el pleito sin aborazarse evitando que llegue algún golpe desafortunado llevando solamente el pleito hasta los últimos segundos ya con la seguridad ya sintiéndose ganador lo cual le daría con este pleito asegurando los tres puntos para el equipo mexicano manteniéndose por supuesto en el segundo lugar dentro del grupo A sin arriesgar el maravilla Cabrera decíamos dio cuenta de Apadi de Ivanov en sus tres anteriores pleitos en esta serie mundial de boxeo y ahora haciendo una muy buena demostración una pelea de gala por parte del maravilla en contra de Sol Alinde que lo han mermado de principio a fin en esta categoría de los 73 kilogramos se anima el foro polanco y por ahí aparece uno que otro epíteto folclórico exacto exacto con categoría señor y estamos ya entonces en los últimos segundos son 10 nada más para concluir con esta contienda México se está llevando el tercer punto está sumando tres unidades más para lo que es de estas alturas de la séptima función y ahí está escribiéndose ya la victoria para Marvin el maravilla cabrera México estará a espera de hacerse todo esto oficial con tres unidades ya más en la bolsa dentro de lo que es esta etapa de calificación 10 sesiones esta es la séptima cuarta respectivamente que se está viviendo desde la capital mexicana así es que estarán entregando ya como lo realiza en este momento el supervisor de la serie mundial Ray Silva a Marlon Gurespe para que haga el anuncio oficial sobre el resultado de esta contienda mientras tanto los púgiles saludando a las esquinas contrarias deportivamente para ir en unos instantes al centro del cuadrilátero a escuchar ya este veredicto y le está dando una playera precisamente sola al INDE en señal a recíproca de deportivismo al maravilla cabrera como recuerdo de este pleito una playera firmada vamos a escuchar el resultado oficial vamos a escuchar tenemos una decisión unánime la puntuación de los jueces juez A 50-43 juez B 50-43 juez C 50-43 el vencedor de esta pelea el guerrero mexicano Mervin Maravilla Cabrera chelsea